Bienvenidos de nuevo. Javier, siguiendo con el tema del rescate financiero, ¿en cuánto se calcula el coste por familia? Pues mira, en España rescatar a la banca ha costado hasta 12.000 euros a cada familia. ¿Y después del rescate, qué va a pasar con el sistema bancario? Previsiblemente... En España, más de 2.800.000 niños y niñas están en riesgo de pobreza o exclusión social. Por eso, Chef the Children crea el Fondo de Rescate a la Infancia. Colabora. ¡Gracias!